hola hola chicos y chicas estoy de regreso con otro vídeo sobre pastelitos de venta o igual para regalar para sus familiares o amistades esos pastelitos van a ser de vainilla y no son de cajita yo tengo mi propia receta también en mi canal si gustan verlo pero estos son moldes de dos libras en cual los voy a primero esprayar y a untarle un vaso de pastel a cada uno y aquí les estoy mostrando como se ven estos lo compré en Amazon y ya vienen con la tapadera transparente bueno y aquí voy a empezar a esprayando nuestros moldes para que no se peguen como les digo le voy a agregar un vaso a cada una y se van a hornear por 350 grados y por 20 a 23 minutos a mí estuvieron listos los pastelitos en 22 minutos pero depende mucho en el tipo de horna que tienen también les aconsejo escoger el spray de baker's joy lo venden en la walmart o igual el spray de great value eso me funciona muy bien pero también pues estoy usando el spray del dólares también es el que sé en este vídeo y también me funciona muy bien igual y también me funciona muy bien Gracias. 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 Usando mi receta me alcanzó para llenarle a 6 moldes y así nos quedaron súper deliciosos. Una cosa que sí les aconsejo es agregarle lo que le llaman simple syrup, que viene siendo la agua hervida con azúcar. Eso le agrega un toque a los pasteles para que queden más blanditos. Entonces, enténtenos en casa. Cuéntame cómo les fue. Estos los voy a repartir en 10 dólares, pero quizás los voy a repartir entre familiares y amigos. Igual. Bueno, aquí estoy usando la Duya 1M. Es solo de un lado para otro. Es como lo decoré yo, pero es completamente a su descripción. Cómo quieren decorarlos, pues de estrellita, flores, es completamente opcional. Y le agregué chispitas de colores de Navidad a mis pastelitos. Igual a cada uno le agregué un copo de nieve. ¡Gracias! 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 Y quedan muy bonitos decorados en cualquier forma que ustedes escojan. Yo usé Chantilly. Y así me quedan mis pastelitos. Como les cuento, pues los pueden ofrecer para venta o igual para regalar. Es un toque especial. Y ya le pueden agregar arriba un decorado con un moño o qué sé yo. Y aquí son las diferentes chispitas que pueden usar para decorar su pastel. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor regálenme un like. No se olviden de suscribirse completamente gratis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Gracias!